Amigos, hoy van a aprender cómo lavar un trailer, amigos. Amigos, ya empezamos a lavar el camión por fuera. Fíjense qué largo está, por eso siempre les he dicho, tienen que tener una manguera muy larga para cuando les salgan este tipo de trabajos. Como se dan cuenta, no siempre nada más lavamos carros, también lavamos trailers, barcos. Pueden lavar aviones. Aquí está el dueño que nos habló. Miren cómo está, miren cómo está de sucio. Miren todos estos bichos de aquí. Tenemos que quitarlos. Amigos, se dan cuenta, la pintura está toda manchada, llena de bichos, mosquitos que van pegando cuando van de viaje. Pues hay que hacerle muchas cosas. También tenemos que lavarle siempre aquí, pasarle la pressure washer, jabón, todo. Las llantas, es importante. Este trabajo sí va a estar un poquito tardado, pero bueno, vamos a echarle ganas. A eso venimos, ¿no? A triunfar, amigos. Amigos, ahorita a Adrián le está quitando todos los mosquitos. Le pusimos desengrasante. Miren, como acá. Y luego le pasa la pressure washer demasiado pegado para poder quitar, miren. Así se desprende más rápido los mosquitos, pero tienen que dejarlo remojando con pressure washer. Digo, con desengrasante antes de pasarle la pressure washer. Amigos, miren, la primera vez que yo la vi un trailer de estos, yo no sabía cómo limpiar la parte de arriba, o el vidrio, o la parte de acá. Estaba muy lejos. Obviamente no traía una escalera muy alta, entonces alguien me enseñó que solo lo que había que hacer era levantar esto. A ver, ayúdame, Adrián. Y ahora sí, como se dan cuenta, pueden limpiar con su mano, pueden limpiar con un cepillo, esta área de acá. Y si no traes una escalera muy bien, te puedes subir por aquí y darle a esta parte de acá. Entonces, como se dan cuenta, amigos, ahí llega a toda la parte de hasta arriba, la frente, que a veces es bien difícil llegarle, ya está lavado. Aquí, obviamente, le dimos ya con cepillo a todo lo demás. La verdad, está muy grande, se ve muy aparatoso, pero es fácil, es básicamente lo mismo que hacemos con los autos. Aquí vamos a usar mucho desengrasante, en lo que son los trailers, siempre usan mucho desengrasante para quitar, bueno, hay un producto que es especial para quitar mosquitos o bichos, pero siempre están llenos de grasa, están muy sucios, cuando, por los mismos viajes que hacen todo el tiempo, miren, fíjense, se dan cuenta, está todo lleno de grasa, pero bueno, es importante que sepan que todo eso se tiene que salir. Como miren, obviamente todavía falta el jabón, se dan cuenta, todavía está muy sucio, está pegada esa mugre. Adrián ya le va a dar ahora sí con la pressure washer. Yo sé que quieren saber cuánto se cobra un trabajo así, si le van a lavar bien la caja y lo de enfrente, más o menos estamos hablando entre 200 dólares, o 180 muy barato, hasta 250, he visto compañías que cobran 300, pero ya es un precio que no muchos lo pagan. Normalmente el precio estimado está como entre lavando todo esto por fuera y a lo mejor por dentro un poco, está más o menos en unos 200 dólares, 250 dólares por ahí, más o menos lo normal. He visto también personas que lo hacen por menos, pues obviamente porque va a depender mucho de la experiencia, tal vez lo haces más rápido, si no viene muy sucio, o también va a depender mucho de si andas con una persona, dos personas, tiene que ver eso. Amigos, les voy a enseñar el interior, fíjense cómo están los plásticos. Recuerden, yo les dije en un video que tengo aquí, el de cómo lavar un car wash, o cómo hacer un car wash desde cero, que yo cuando entro, Mike cuando entra a un auto, un camión, un barco, tenemos que buscar todo, como si fuera una escena del crimen, buscar todos los detalles. Oigan nomás esa canción, eh, la puso mi amigo Adrián. Entonces lo que hice aquí para avanzar, le pasé pressure washer a todo el piso, porque la verdad estaba muy, muy sucio, ya se me imaginarán, dice el cliente que tiene como 3, 4 meses que no lava el carro, entonces, miren, más o menos así se veía, un poquito más sucio todavía. Y aquí pues ellos tienen todo, ¿verdad? Mira, el muchacho se ejercita, tiene sus mancuernas, porque andan mucho tiempo en la carretera, y pues no hay que descuidarse, ¿verdad? Entonces, vamos a detallar todo el interior, amigos, nos vemos en el siguiente clip, para que vean cómo quedó. Fíjense, fíjense todo esto. Yo hasta abro aquí, miren, bueno, nos vemos en el siguiente clip. Amigos, miren, les quiero enseñar algo, ya aspiré el camión, pero ahorita que voy a detallar, esto es el detailing, amigos. Nosotros no somos car washer o lava autos normales, sino que hacemos detalles. Entonces, como se dan cuenta, todos los detalles que hay aquí, hay que tratar de dejarlo lo mejor posible. No fue un detallado. También tenemos que saber vender los paquetes. No fue un detallado este profundo, pero sí vamos a dejar algo diferente. Ustedes saben, para que el cliente se dé cuenta la diferencia de llevarlo a cualquier lugar en la esquina y que venga con nosotros, para que se den cuenta de por qué pagan un poquito más. Entonces, siempre buscar los detalles. Recuerden que somos unos sabuesos, tenemos que buscar todos estos detalles. Y ahorita les voy a enseñar lo que le voy a hacer al piso al final, para que agarre un brillo y que quede también como nuevo. Amigos, ya terminamos. Miren cómo quedó el piso. Todo negro, completamente super brilloso. Estos papeles los ponemos siempre al final para que no pisen. Yo los compro en las tiendas donde a veces hay productos. Se ve, bueno, a mí me gusta cómo se ve al final porque se ve más profesional y dice gracias por haber venido. Tratamos de limpiar tu carpeta y dicen que un cliente es lo más importante persona del mundo para nosotros. Tus comentarios para mejorar nuestro servicio son siempre recibidas y dicen ha sido un placer servirle a usted. Y pues miren cómo quedó, muchachos. Bonito, ¿no? Ya saben dónde compro los productos. MacDoctor. Siempre ahí. Pueden entrar a la página. Ahí los van a ver. Aquí se los dejo, como quieran. Recuerdan aquí. Estaba lleno de grasa. Lo quitamos todo. Como les dije, no es un servicio muy profundo ni detallado, pero siempre hacemos algo extra para el cliente que esté contento con nosotros. Ahora vamos a hablarle y a ver qué tal. Bueno, amigos. Ya estamos en la casa al fin. Bueno, les quiero comentar unos puntitos más para si ustedes están pensando limpiar o lavar trailers. Esto les va a ayudar mucho. Algo que a mí me pasó esta vez porque no iba preparado, amigos. Pero ustedes saben que nosotros ya con la experiencia que tenemos podemos improvisar. Pero no es muy seguro. Siempre lleven escaleras altas cuando van a lavar un trailer porque necesitan llegar a partes muy altas. Lo principal de lavar un trailer de estos o no sé cómo le llamen rastras, trucks o como les digan tratar de limpiar siempre las partes de arriba donde hay como muchísimos bichos o que se pegan todos los... Como ustedes saben van de viaje, llega también la nieve, se pegan muchas cosas ahí. Se contamina mucho la pintura. Siempre llegan ahí. Entonces tienen que tener escaleras altas. Siempre les recomiendo si se dedican a eso o quieren enfocarse en los trailers se los recomiendo altamente. Aparte que también les voy a ser sincero los trailers si ustedes tienen como amigos que tengan trailers o hay una compañía cerca de donde tú vives o crees que puedas meterte a ese negocio es muy bueno. Yo recomiendo ese negocio de trailers o camiones porque de verdad que aparte que es muy difícil necesitas tener siempre contactos o conocer alguna persona que tenga una compañía que te brinda o que puedas cerrar un contrato ahí y si lo negocian bien pueden hacer mucho dinero en ese business. Ya que los dueños de estos trailers siempre tienen mucho dinero porque al final es una herramienta de trabajo y por lo tanto van a poder cobrarles bien. Ahora otra cosa también que les recomiendo tener es una máquina de presión de una car chair hidrolavadora pressure washer como decimos aquí de mínimo 3200 PSI yo creo que cuando mínimo si pudieran tener una máquina más grande he visto unas que son como más profesionales que pueden ser de más de 4 galones por minuto y bueno el PSI no tiene mucho que ver sino los galones por minuto recuerden que las hidrolavadoras dicen ahí 3000 PSI que esa es la presión de agua y luego dice por ejemplo las que son chicas te van a decir 2.4 GPM galones por minuto es la cantidad de agua que tira por minuto y si entre más tenga de galones por minuto pues tira más agua por lo tanto es más rápido lavarlos o más fácil se lo recomiendo también conseguir una hidrolavadora mejor de la que posiblemente puedas tener ahorita si tienes una eléctrica o una con poquitos PSI mejor no te metas todavía en esto ve guardando dinero y ya cuando tengas un buen equipo métete en este negocio también traer cepillos yo sé que muchas veces ustedes se dan cuenta que yo no lavo con cepillos lavo a mano pero en este tipo de trabajo si se requiere mucho el cepillo para derribar todo lo que es la mugre recuerden que trae nieve seca o sea la nieve todo se hace como lodo al final y trae por muchos meses estos camiones entonces les recomiendo un cepillo darle bastante duro si es un trabajo difícil amigos no les voy a negar es muy difícil limpiar trailers para los que no saben o para los que es la primera vez que hacen un servicio así pero al final van a ver y se van a dar cuenta que van a ganar muy bien y bueno amigos llegó la hora de los saludos así es llegamos al final del video y aquí están los saludos los prometidos deuda amigos vamos a ir a los comentarios de nuestro último video que les enseñe como pulir faros espero les haya gustado y les haya servido la información y el primer saludo es para Creepy Boy amigo siempre estás comentando te mando un saludo creo que eres de Argentina porque en otros comentarios me lo has dejado un abrazo hermano Roberto Marín Ayala un excelente detayler que también está en México dice excelente muchas gracias por tus consejos de nada Roberto te mando un abrazo también a ti Cristian Flores buen video y excelente trabajo es más sigue subiendo contenido más seguido saludos desde Honduras amigos un saludo a Honduras saben que de verdad he tenido muchísimo trabajo ustedes saben que aquí en Estados Unidos llegó una ayuda económica de parte del gobierno y todo el mundo ahorita nos está hablando vean mis ojeras estoy bien cansado no he tenido tiempo de este video lo empecé hace como cuatro días y apenas estoy grabando el final porque de verdad no hemos tenido tiempo pero muchos saludos a ti Cristian gracias por ver mis videos te lo agradezco y a ver vamos a dice Nieblas Colis Pedro Antonio N hey salúdame aquí está tu saludo amigo gracias por ver los videos Jesús Valles ay Jesús un saludo para San Francisco él es un suscriptor ya también tiene tiempo con nosotros en el canal y siempre está comentando un gran saludo hermano de verdad dice ya te dejé un comentario espero amigo bueno aquí está un saludo no un comentario Tina Orellana es un amigo de Sherlock también que él fíjense que también lo hemos apoyado con su negocio también hacemos eso apoyamos a personas que ya emprendieron y que les falta ahí dar el siguiente nivel claro que yo los ayudo con todo mi equipo para mejorar su negocio les estoy como que es por aquí es por allá y la verdad también le está yendo muy bien Oscar TV un saludo Oscar él está en Florida también otro detailer excelente en Orlando todas la mayoría de las personas que me escriben son detailers o tienen un negocio parecido al mío y de verdad que aquí hay muchísimo negocio Oscar se los puede decir Oscar coméntales ahí cómo te ha ido con tu negocio también igual lo apoyo mucho a Oscar cuando tiene un hay un problemita o algo yo siempre trato de ayudarlo y disculpen amigos si a veces tardo también en contestar pero es que ya cada vez me llegan más y más y más comentarios gracias a ustedes estamos creciendo en el canal ya somos más de 1500 personas en el canal cuando empecé éramos estábamos en 0 100 200 para llegar a 500 me tardé como 5 meses y de verdad estoy muy agradecido con ustedes a ver seguimos chachucha ay que nombre excelente amigo me inspiras a seguir echándole ganas saludos desde Oaxaca amigos saludos a Oaxaca muy bonita ciudad y bueno más bien el estado completo me lo conozco porque yo soy de Veracruz estamos como a 12 horas y yo iba mucho para allá cuando era niño de vacaciones me encantan las playas me encantan el pueblito un saludo amigo nena Vázquez saludo Mike saludos Mike desde Osnar California de parte de Héctor Vázquez para el siguiente video pues aquí está el saludo Héctor Vázquez ya ves cumplí otro saludo para el amigo Anastasio Ponce Anastasio ya llevas dos dos saludos en el pasado también te saludé también dice muy bien explicado gracias amigo Norma Argueta o Argueta no sé cómo se pronuncia dice saludos saludos bro ah es Norman perdón no Norman bueno el Esteban Dido dice oh el Esteban si el Esteban Dido está chistoso el nombre dice haz un video de donde o como comprar mangueras más largas para el hidrolavador y para aspiradora y cualquier hidrolavadora y cuánto te costó porfa te lo agradecería mucho miren amigos aquí en Las Vegas ahí tiendas especializadas que yo creo que también debe de haber en su ciudad si son de Estados Unidos si son de México va a costarles un poquito más o de algún otro país pero aquí en Las Vegas yo por ejemplo voy a tiendas especializadas para vender cosas para los que limpian alfombras de casas o los que hacen también el detailing o que hacen como tiendas así de limpieza y ahí venden mangueras extensiones venden este también los pueden conseguir en línea de verdad pero ahí venden también como los adaptadores que a veces necesitas para adaptarlos a tus máquinas pero igual si puedes buscarlo en línea también lo vas a encontrar solo con manguera o en inglés house para vacuum y ya puedes poner ahí los pies y ya te la mandan y después vas comprando los adaptadores voy a tratar de hacer un video donde compro cosas y lo que les recomiendo te lo prometo esteban y vamos con el último que es dice Z Delta hey Mike como limpias los vidrios sin que te quede paño bueno ese ya lo contesté ahí en el comentario así que vayan al video pero bueno no no les voy a decir miren yo tengo uso un limpiador de MacDoctor del business este de MacDoctor de verdad que es bueno lo rebajo con agua purificada o agua de tomar y lo trato usar lo menos posible el esprayador le echo lo menos posible al vidrio trato de no llenarlo de agua y después darle dos o tres trapos porque al final aunque se ve que tú lo secas y se quita después cuando en el sol se van a ver las marcas del agua entonces le trato de ponerlo lo menos esprayado posible con un lado lo seco y con el otro lado como quien dice es como si fueras a pulir lo trato de de quitar los últimos así detallitos y es así como limpio voy a hacer en un video o en otro video les voy a enseñar ese proceso porque es interesante muchas personas me preguntan eso también como limpio los vidrios pero bueno amigos llegamos al final del video espero les haya gustado ya quedó un poquito largo pero tenía tiempo que no subía así que yo sé que se lo van a aventar completo nos vemos en el que sigue bye Chau 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 Gracias por ver el video.